Dice Adrián Alastra, nos jugamos a seguir avanzando y enfrente tenemos recortes y censura. ¿Son ustedes recortes y censura? No. Ellos son recortes y censura. ¿Usted propone recortar el estado de autonomías y censura, por ejemplo, con el colectivo LGTBI y les han impedido colocar las banderas en algunos ayuntamientos? No, no, pero eso no es censura. Eso no es censura. O con el asturiano, ¿no quieren ustedes que en Gijón se... ¿Censurarlo? Nada de eso. No quieren artistas en el asturiano que hagan... ¿Quién ha dicho eso? En el ayuntamiento de Gijón que hagan política del asturiano. Bueno, si tú invitas a un artista... Pero si no puede opinar, le están censurando. Si tú invitas a un artista, quieres que haga arte. No quieres que diga vota PSOE, que es lo que hacen. Entonces, lo que no pueden pretender es que cuando tú lanzas una campaña pagada por todos los gijoneses sirva para subir arriba al escenario a un portavoz del Partido Socialista o de Podemos. Eso no puede suceder. Si subes a un cantante, lo que quieres es que cante sus canciones. Todas tendrán un contenido ideológico de un sesgo, perfecto. Pero lo que no puede ser es que sean explícitamente políticos, como sucede. Como sucede. Y eso es lo que no se puede permitir. Pero es que quienes son recortes de derechos son ellos. Es el Partido Socialista. Porque cada día que el Partido Socialista permanece en el gobierno, cada día los españoles somos un poco más pobres. La deuda está disparada. Nuestros nietos estarán hipotecados por culpa de la deuda en que hemos incurrido. El PIB ha caído. Si extraemos la parte de la inflación, cada vez somos más pobres. La recaudación fiscal ha sido récord. Nunca antes un gobierno de España había recaudado tantísimo como el que ha recaudado ahora. La energía está más cara que nunca. Pero es que incluso en sus propios objetivos de eliminar el CO2, España nunca jamás había comprado y gastado tanto gas como hasta ahora. Tanto gas, por cierto, que se lo hemos comprado a Rusia. Entonces, quienes recortan son ellos.